Venga, arráncame sus sueños Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arráncame sus sueños Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arráncame estas venas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando no me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Renazco un hombre nuevo y seré tuyo